Nos han preguntado que es un iPad, lo primero que tenemos que decir es que el iPad pertenece a la familia de los tablets, o tabletas como ya se dice en español, que básicamente, pudiéramos decirlo de manera sencilla, es un computador portátil, pero más pequeño en tamaño, al igual que en procesamiento y en capacidad de almacenamiento. De tal manera que una tablet no está enfocada al desarrollo de soluciones de sistemas de información o soluciones de ingeniería. Con un iPad puedes solamente pulsar un botón, ingresar, tocar la pantalla, ya puedes ingresar a internet, acceder a tu correo electrónico, si necesitas algún dato para dárselo a algún cliente, hacer alguna simulación, pues solamente con un toque lo puedes obtener. Para la lectura, para el manejo de reuniones, para manejo de agenda, para lo que tiene que ver con programas, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con el trabajo mínimo. Ahora, aquí tenemos unos dispositivos móviles, que son unos teléfonos celulares inteligentes, que su tamaño obviamente es más pequeño y están enfocados básicamente a hablar. Era su objetivo inicial cuando se crearon, pero ahora cumplen una cantidad de tareas diferentes porque tienen capacidades de comunicación y de almacenamiento y de procesamiento que antes no tenían. Tengo mis jugueticos que son el portátil, el iPhone y el iPad. Todos ellos están sincronizados, digámoslo así, a mi computador y a un servidor que dispuso Apple para tener acceso y para que de pronto la información que tengamos nunca se vaya a perder. Por lo menos contactos, información de tareas, el calendario. El iPad está entre un iPhone y un computador portátil en sus capacidades. Muy seguramente, dentro de muy poco tiempo, porque como les decía antes, el desarrollo tecnológico es muy rápido hoy día, las diferencias entre estos dispositivos terminarán eliminándose y tendremos un solo dispositivo. De tal manera que en este momento la diferencia que se da entre ellos está dada por el tamaño que permite su portabilidad y por su capacidad de almacenamiento y su capacidad de procesamiento de información.